En el 2000 busco hombres de París Un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes Y un tonto loco que se va a boson Y un instinto animal que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris Los tirantes transparentes, las abiertas y a la mente Nos vuelve locas Un poco sonza, si bien a Reque Martín en revistas lo recordas Pero el planeta gira y gira a la derecha Cada vez ya la noche es más tibia Si un amor se enfría No tengo nombre ni aquello así Me siento tan vacía A ver, a ver Que pase en el siguiente día En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar a toda la gente De dividirla, de ser racista Existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir una célula que asiente de una relación caliente Y deprimida, también ardida No odiaré a este ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira y gira a la derecha Y cada vez ya la noche es más tibia Si un amor se enfría No tengo nombre ni aquello así Ya me siento tan vacía A ver, a ver ¿Qué pasa si yo digo Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora sienta el corazón Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora sienta el corazón Ya no soy Que pasa en el siguiente 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 Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ya no soy Ya no soy Ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó La inocencia se acabó La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy Ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora sienta el corazón Ya no soy Que pasa en el siguiente Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Que pasa en el siguiente Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora sienta el corazón Que pasa en el siguiente Día